En este video vamos a hacer nuestros ejercicios preparatorios para cantar. Los primeros ejercicios que vamos a hacer son de relajación, para preparar todo el cuerpo para cantar y de respiración. Entonces vamos a comenzar relajando la cabeza, movemos la cabeza en círculos, despacito, y vamos a comenzar relajando la cabeza. Ahora podemos mover los hombros en círculos hacia atrás, ahora hacia adelante, dejando todos los músculos que están cerca de donde se produce la voz, listos, relajados y un poquito calentitos. Ahora vamos a hacer un ejercicio que a veces le llamamos ¿Qué me importa? Contraigo los hombros, aprieto un poquito y relajo. ¿Otra vez? Contraigo los hombros y relajo. Bien, muy bien. A continuación vamos a hacer un ejercicio que involucra los brazos. A veces le llamamos a este brazos que mueve el viento. Así que movemos así, relajamos, ¿sí? Y los dejamos solos. Eso, muy bien. Otra vez. Vamos. Y los dejamos. Bien. Ustedes pueden repetir un poquito más estos ejercicios, a veces pausando el video en casa. Ok. Vamos a hacer ahora un ejercicio que caliente aquí nuestra zona de la mandíbula, que deje también el área de la lengua, todas esas musculaturas blandas que tenemos aquí, en la parte de la boca y que tienen mucha importancia a la hora de cantar. Así que primero vamos a mover la boca de lado a lado, así, la mandíbula. Como que estuviéramos masticando con la boca abierta, pero muy feo. Así mismo. Muy bien. Y ahora vamos a sacar la lengua lo más afuera que podamos. Yo lo voy a hacer una vez, así para que ustedes vean cómo es, y después voy a tapar la boca para no andar mostrando mi lengua todo el tiempo. Sí, vamos. Una vez. Muy bien. Ahora lo hacemos un par de veces más. Me voy a tapar la boca, ya o ustedes también. Eso, y después ustedes van a sentir aquí cómo se relaja todo. Una vez más con la lengua. Bien. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que les llamamos muñeco de trapo. Y en este ejercicio la idea es tener las piernas un poquito abiertas. Ustedes no las pueden ver, pero imagínense, están ahí un poquito abiertas mis piernas. Y me voy a dejar caer como un muñeco de trapo que no tiene ninguna estructura. Entonces contamos tres y nos dejamos caer. Cuidado que no haya nada alrededor con que se puedan golpear la cabeza. Uno, dos, va. Eso. Una vez más. Uno, dos. Uno, dos. Y tres. Me levanto despacito. Excelente. Entonces nuestra primera R de relajación ya está cumplida. Nos sentimos relajados y listos para cantar. Ahora vamos a hacer ejercicios de respiración. La respiración es muy importante porque el aire es la materia prima del sonido. Así que necesitamos aprender a administrarlo bien, a que podamos nosotros controlar al aire, que no nos quedemos sin aire o que tengamos tanto aire que salga de golpe y se produzca un sonido un poco raro. Entonces para esto es que hacemos los ejercicios para controlar nuestro aire, la materia prima del sonido. Entonces vamos a inspirar, siempre nosotros llenamos la parte abdominal. Si, acá toda el área costo-diafragmática de las costillas y el diafragma, llenamos con aire, inspiramos aquí y cuando expiramos lo vamos a hacer de diferentes maneras. Nosotros no podemos meter nuestra mano ahí y masajear ahí esos pliegues vocales, ¿sí? Pero sí podemos hacer que el aire al pasar de diferentes formas, de alguna forma nos haga como tratamientos, como masajitos. Y eso es lo que hacemos con estos ejercicios. Entonces, primeramente nos vamos a concentrar en inspirar y cuando sacamos el aire, cuando expiramos, lo vamos a hacer con S. ¿Sí? Observen cómo es. Inspiro. Flojito, no hago S, así con fuerza, sino que dejo que el aire fluya. Una vez más, pausa. Bien, muy bien. Ahora pausa el video y hazlo al menos cinco veces más. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra forma de este ejercicio. Vamos a inspirar nuevamente aquí en el área cosoria pragmática y vamos a sacar el aire con algo que a mí me gusta llamarle caramelo de menta. Se llama A-áfona. Cuando estamos afónicos no tenemos voz, ¿verdad? Entonces, esta A va a salir sin sonido. Va a salir así. Como si acabáramos de comer un caramelo de menta, ¿ok? Entonces, vamos a inspirar y sacar el sonido, el aire con esa A-áfona tres veces. Vamos. Una más. Inspirando bien. La última. Ahora, para seguir trabajando en regular nuestro aire, que nuestro aire nos sirva para cantar de la mejor manera, vamos a inspirar en dos tiempos. Quiere decir que vamos a llenar como hasta la mitad de nuestra capacidad con aire y luego otra vez inspiramos hasta completar nuestro aire. Esperamos un poquito y vamos a inspirar también en dos tiempos, o sea, la mitad del aire y la mitad del aire, ¿ok? Vamos a intentar. A ver. Inspiro en dos tiempos. Eso. Una vez más. Va. Bien, muy bien. Pausa el video y hazlo cinco veces más. ¿Listo? Bien. Avanzamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de durar lo más posible con este aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me voy a poner así de costado para que puedas ver que aquí en la palma de mi mano voy a hacer un puntito, un puntito de aire, ¿sí? Voy a llenar lo más que puedo aquí otra vez, inspirando muy bien. Y cuando saque el aire voy a hacer un puntito de aire aquí, o sea, voy a sacarlo muy de poquito, pero sí tengo que sentir en mi mano ese frío del aire, ¿sí? Y entonces ahí voy a demorar lo más que puedo, ¿ok? Me recupero. 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 Eres. Atención. ¿Cómo te fue? ¿Más que yo? ¿Un poquito menos que yo? Pero, como sea, siempre se puede seguir avanzando y utilizando mejor el aire que tenemos con el fin de cantar. Estos son ejercicios que nos preparan para cantar, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio más de respiración que nos va a ayudar a recordar que lo que nosotros hacemos es sacar el aire impulsándolo, ayudándolo con el músculo aquí en el diafragma, ¿sí? Entonces, para eso vamos a inspirar bien y luego vamos a empujar cada una de estas heces, ¿sí? Haciéndolo ahí bien claro el ejercicio con el músculo diafragmático e incrementando la velocidad. Vamos juntos. Inspiro. Eso. Una vez más, vamos a ejercitar aquí toda esta musculatura. Va. Inspiro. Muy bien. Aquí no terminan los ejercicios para cantar. Si te fijas, vas a encontrar otro video que está relacionado con los ejercicios de emisión y vocalización. Así que te invito a verlo también. ¡Gracias!